¿Tiene prevista la Junta alguna medida inmediata para mejorar la caótica situación de la atención primaria? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues hemos tomado muchas medidas, tenemos previstas y estamos tomando algunas otras que tienen que ver con cambios organizativos, con medidas para la estabilidad laboral, para la recuperación de condiciones laborales y en los próximos días seguiremos trabajando para mejorar algunos aspectos de las retribuciones en atención primaria, para establecer nuevos procedimientos de contratación de los especialistas en medicina familiar y comunitaria, fundamentalmente, y la convocatoria de concursos, de traslados que mejoren, que faciliten la movilidad y que faciliten la estabilidad a través de la convocatoria de oposiciones. Muchas gracias. Gracias para un turno de réplica, la señora Martín Juárez. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, menos mal, algunas medidas y otras previstas, dice. Pero menos mal también que están incluidas, señor Herrera, en la cartera de servicios el tratamiento para la ansiedad y me imagino que para el esperpento, que es el que se le está aplicando al señor Vázquez, que a tenor de lo que oímos no le está haciendo mucho efecto, pero también está incluido en la cartera de servicios el tratamiento de las vacunas. Y yo creo que esa es la que se han puesto todos ustedes cada año para no ver el caos que hay en la sanidad pública de Castilla y León, que lo está viendo todo el mundo, todo el mundo excepto ustedes, que tienen que tratarse también la visión borrosa y esos tapones de cemento que tienen todos en los oídos, porque es que no hay otra explicación. De verdad, señor consejero, ¿usted cree en la atención primaria o lo considera algo secundario imprescindible? Porque si no es que no se entiende, aunque ahora dice que va a tomar alguna medida, permítame ya que lo dude, porque es que llevamos ocho años donde la situación ha ido agravándose. Esto no es fortuito ni ha surgido de repente. Parece que era el objetivo, un plan intencionado para que todo funcione así de mal hasta que hayan conseguido que ya no pueda empeorar más. Porque, mire, es inadmisible haber llegado a este nivel de descontrol y de caos y de debilidad en la atención primaria, mientras usted, señor consejero, el equipo de la consejería, el señor Herrera y ahora el voluntario señor Mañueco, que dice de todo y no se entera de nada, y esto es tamaña incompetencia, tamaña incompetencia, señor consejero, y es inadmisible, pero es irresponsable no haber escuchado ni haber rectificado a tiempo y que sigan empecinados en no escuchar a día de hoy. Ustedes están con las banderas de los balcones, cojan alguna bandera del corazón, que han salido ahí miles de personas durante años que tendrían que estar ustedes temblando si realmente se creen que esas movilizaciones son fruto del poderío del señor Tudanca o del resto de líderes de la oposición. El señor Mañueco ya tiene que tomar tratamiento para la depresión, si de verdad se cree en eso. Pero lo que es inaplazable, señor consejero, es que no me diga que muchas medidas y algunas otras. Ponga un paquete de medidas inmediatas y presupuestadas encima de la mesa para aplicar mañana. Mañana, señor consejero, tiene usted que reforzar un pilar básico del sistema público de salud, como es la atención primaria, porque debilitando la atención primaria están debilitando el conjunto del sistema público de salud. Y eso es peligrosísimo. Y lo dicen miles de personas cada día. Rectifique. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Discúlpeme que yo no discuta ni entre a valorar el poderío del señor Tudanca. Prefiero ahorrarme esos comentarios o esas valoraciones. No le conozco demasiado personalmente, pero sí tengo alguna noticia de su pasado y de algunas previsiones de su futuro. Por lo tanto, lo aparto. Debo decirle que nuestra atención primaria es fuerte. Es fuerte y tiene problemas. Es fuerte porque parte de una dotación de recursos importantísima que usted conoce, que desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista de los recursos humanos, es la más importante de España. A partir de ahí, desde hace dos años, hemos comenzado a tener problemas con el reclutamiento de profesionales. Con la cobertura de algunos puestos. Y eso nos ha permitido, gracias a ese volumen importante de recursos, sostener bastante bien la atención primaria. Y hemos tomado muchas medidas. Le voy a decir las que hemos tomado recientemente. Convocatoria de más de 600 plazas de oposición de médico de familia. Concurso de traslados. Oposiciones. Y le voy a comentar algunas de las que vamos a adoptar en el futuro inmediato. Para empezar, el próximo martes, si no cambia el boletín oficial de Castilla y León, convocaremos el concurso abierto y permanente para médicos de familia de atención primaria. La primera comunidad española que lo realiza. Una reclamación razonable a la que vamos a dar cuenta el próximo martes. Hemos acordado ya en la mesa el pago de la retribución de las acumulaciones cuando no encontramos sustitutos. El pago de la productividad variable a los profesionales sanitarios. Hemos reactivado la carrera profesional. Hemos comprometido contratar a los residentes que terminan el mes de mayo con un contrato de larga duración. Vamos a convocar este año otras 800 plazas, 750 o 800, a oposición de medicina familiar y comunitaria. Y tienen ustedes una oportunidad y la tenemos todos. Hemos creado un grupo de trabajo para alcanzar un importante consenso político, social y profesional sobre la atención primaria. Menos demagogia, señora Martín, más propuestas concretas de la mano de los profesionales en ese grupo de trabajo. Seguro que yo se lo agradeceré y también la atención primaria de Castilla y León. Muchas gracias.